¿Pero qué quiere que yo...? Mira, mira, Dios la bendiga, mira qué pájaro mío. Y me dice que las negras son más sustentables que las rojas. Eso no sabe tú el mundo, te van para un yaguazo. David, nosotros te guiamos, nosotros no estamos... Me dijo allá, me dijo allá, es cosa. Me dijo, tú sabes cuál es... Oye, pero tú sabes cómo hijo es. Dice, ese amigo mío, tú sabes cómo es que la tienes, que a los cuatro meses de día la sacas. Es echando de comida, que sé.